en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¡Gol! ¡Es Rafa Gol! ¡Ya viene el gol! ¡Ya viene! ¡Rafa Gol! ¡Narrando la jugada! ¡Rafa Gol! ¡Con la mejor jugada del partido! ¡Es Rafa Gol! ¡Con el mejor equipo deportivo! ¡Rafa Gol! ¡Gol! 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 ¡Es Rafa Gol! ¡Rafa Gol! ¡Rafa Gol! ¡Rafa Gol! ¡Rafa Gol! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Superdebate. Este es el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio estamos de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde. Son tres horas diarias de pura candela, de puro debate. En los 910 del AM, la voz del Río Grande de Todelar y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín. Desde el estadio Atanasio Girardot y donde juega Nacional y Medellín a través de la voz del Río Grande. Y también los domingos en Teleantioquia. En vídeo en directo, Teleantioquia TV en Grande. A esta hora se juega el partido entre Nacional y el Bucaramanga. El marcador está 0 a 0. 0 Nacional, 0 Bucaramanga. Estaremos pendientes de lo que acontezca en el estadio Atanasio Girardot. Queremos decirle que el envigado jugó y empató uno por uno con el Deportivo Pasto. Y el Río Negro que iba ganando empató con Petrolera de visitante dos goles a dos. Deportivo Independiente Medellín jugará mañana frente a la equidad. Pues bien, les damos la bienvenida al Superdebate, el programa más diferente a todos en radio y televisión. Y ahora, como siempre, nosotros con Everfit siempre imponiendo la moda. Bueno, les quiero contar que tenemos premios para la gente que nos llame ya a nuestras líneas telefónicas. Aquí participen 232-4604, 236-4604. Llaman y al 018-051-5015 vamos a estar entregando las prendas de Foncron que tenemos para hinchas de Nacional, para hinchas del Deportivo Independiente Medellín. Aquí tienen las prendas que va a entregar el gran equipo deportivo entre los que llamen esta noche y respondan. Hay una pregunta que deben responder. ¿Cuál es el futbolista que más veces ha jugado con la camiseta del Atlético Nacional? ¿Cuál es el futbolista que más veces ha jugado con la camiseta del Atlético Nacional? Esto lo estaremos respondiendo al final de nuestro programa. Bueno, a esta hora, pues, no ha terminado el partido. Entre Nacional y el equipo del Bucaramanga. Es que sigue 0-0, un buen primer tiempo de Nacional, con opciones de gol, pero sin concretar. De esto ya vamos a estar hablando. Y de Medellín, que mañana, mañana, el Deportivo Independiente Medellín enfrentará en condición de visitante, como repito, a la equidad en el estadio. Debe ser en el campín o en techo. ¿Va a ser en techo? Bueno, va a ser en techo el partido. Por ahora, queremos saludar a nuestros panelistas. Le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre al frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Y además, es genéticamente verde. Acabamos de llegar del Atanasio Girardón, no pudimos terminar el juego. Allá está la boya, el charrúa Cuello Núñez, relatando por la voz del Río Grande. Don Luciano, buenas noches. Bienvenido al Súper Debate. Señor director, buenas noches para todas y para todos. Especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Bueno, progresos en Nacional, sí. Fútbol de menos toque y más buscar la puerta contraria, sí. Pero el problema persiste, meterla. Meterla en la portería contraria. Y Bucaramanga, un equipito que vino aquí a defenderse. Aguantar las cosas. Ya a esta altura se están tirando todos al piso, todos están lesionados. Y finalmente, pues se van a llevar el botín del 0 por 0, porque en Nacional hay una incapacidad completa para meter un gol. El mismo problema peregne de Atlético Nacional. Le queda esta tarea al profesor Osorio, ya comenzar a mirar qué va a hacer para tratar el tema de definición. Que, por cierto, en este juego se ve bastante pobre. Bueno, señor González, ahí seguimos mirando el partido que está por culminar. Sigue 0-0. Pero vamos a saludar a esta hora a don Gustavo Osorio Salazar, el comentarista de Antioquia, que también lo veo muy elegante con Everfit. Don Gustavo Osorio. Claro, las prendas de moda son de Everfit. Bueno, hombre, primero en el caso de Atlético Nacional, hoy el técnico Juan Carlos Osorio hizo mucho revulsivo, mucho cambio, no solamente en la nómina, sino también en las posiciones. En las posiciones. Yo sé que Juan Carlos es de la idea que los jugadores tienen que ser polifuncionales, pero hay jugadores que no rinden sino en determinadas posiciones. Yo no veo a Mafla como carrilero y menos por la derecha, cuando él es zurdo. Ahora, que muchos jugadores se enganchan para la pierna que es y hacen goles, hacen pase-gol o hacen que les cometan falta cerca del área, las fabrican, es diferente. Pero a Mafla no lo veo en esa posición. A el señor Candelo sí, porque Candelo cuando enganchó para la pierna hábil la derecha, jugando por el costado izquierdo, él estuvo como pez en el agua haciendo paredes y por ahí remató a la puerta. Estoy hablando del primer tiempo. Ahora, en el caso de Harlan Barrera, hoy se dio cuenta el técnico o seguramente en los entrenamientos que Harlan Barrera se había perdido en Manizales, había quedado aislado porque lo pusieron por banda y por banda derecha también con el perfil cambiado. Y repito, hay jugadores que con el perfil cambiado funcionan, pero no todos son Messi, no todos son Messi. Entonces, en ese caso, a Harlan Barrera se le aisló, no funcionó y hoy fue clave en el primer tiempo porque él vino a la mitad y era el que daba juego al equipo. ¿Por qué daba juego? Porque él venía y recibía el primer pase de Valdomero Perlaza, que entre otras cosas, como bien lo relata Rafa Gol, en las transmisiones Valdomero Perlaza parece el hombre del comisario. Porque juega sí o sí, volante, perdón, volante mixto, volante de apoyo, o hoy u hoy, hombre, el último hombre como pivote. Y por allí estaba haciendo las cosas bien o hizo las cosas bien en el primer tiempo, aclaro, y Harlan Barrera venía y recibía el primer pase de él y era el hombre que distribuía a izquierda a derecha, pero iba también a terminar la jugada, porque con Juan Carlos Osorio hay que correr sí o sí. El señor Harlan Barrera no es que él recibía el primer pase y la ponía a uno de los receptores por izquierda, por el centro. No, tenía que seguir corriendo e ir a terminar la jugada. Y estuvo a punto de terminar una jugada que desde el piso le pega una pelota, alcanza a contactarla, alcanza a pegarle, y la saca el arquero providencialmente con una reacción inusitada, el arquero Vargas de Atlético Bucaramanga. Pero también veo cosas como que el señor Daniel Muñoz hoy empezó de lateral, después el técnico lo pone de volante. Y yo creo que hay cosas para corregir allí, porque no todos los jugadores funcionan en otras posiciones diferentes a la original, porque por ahí se puede enloquecer el equipo. Yo vi el equipo a veces enloquecido con Daniel Muñoz en la mitad de la cancha. Hoy, por ejemplo, Bocanegra, que en el partido pasado fue volante, ahora zaguero central. Y eso, a veces, esa desubicación también la nota el jugador en la cancha, que puede que no se siente cómodo. En el caso de Independiente Medellín, Medellín juega mañana frente a la equidad en la ciudad de Bogotá, en techo, ya terminando esta jornada. Esperemos que Medellín sume, porque hay equipos que picaron en punta. Un Deportivo Cali ganó los dos partidos. Los dos primeros partidos los ganó. Y el de ayer lo ganó por goleada frente a Jaguares. Entonces, tiene seis puntos y tiene una buena diferencia de gol. Si no estoy mal, es más cinco, la diferencia de gol del Deportivo Cali. Sí, porque ayer hizo cuatro goles y había ganado 1-0 Atlético Bucaramanga, ya sobre el remate del partido. Así que Medellín deberá ganarle el partido y hacer goles. Terminó. Terminó. 0-0 Nacional Bucaramanga. Acaba de terminar 0-0. Bueno, un resultado que no se esperaba y que no hace acorde con lo que busca Juan Carlos Osorio, que es ganar de local y ganar de visitante. Ganó de visitante, pero ahora empató de local. Suma cuatro puntos, así que debe haber alguna preocupación en Juan Carlos Osorio de cara a lo que viene. Y no se olvide, Rafa, que dentro de 72 horas juega Atlético Nacional, octavos de la Copa Águila contra Independiente Santa Fe. Es lo que llamamos nosotros la Copa Colombia. Mire, a Nacional le acaba de suceder lo mismo que al Envigado. Envigado le ganó a Milonarios en Bogotá. Y ayer empató con Pasto aquí en el estadio de Envigado. Y Nacional, que le había ganado a Alonso Caldas, hoy le empata al Bucaramanga 0-0. Bueno, sigamos en el debate. El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, la vida es un lujo. Es un hotel cinco estrellas, amabilidad y excelencia. Cuando venga a Medellín, venga a dónde? Al Hotel Dan Carton. Y estamos con Global Sport, líder en mercadero deportivo, activación de marcas, patrocinios, megaventos, derechos de televisión, publicidad en las vallas electrónicas, en todos los partidos de fútbol en Colombia. Llámenos en Medellín, en Medellín, 444-6529. 444-6529. Si usted quiere que su marca aparezca en las vallas electrónicas de todos los estadios del país, debe llamar a Global Sport. Y estamos con la Liga Antioqueña de Fútbol, que celebra 90 años. 90 años de conocer historias, personajes, 90 años de celebrar goles, de llorar derrotas, de recorrer cancha, 90 años y más de 100 títulos en selecciones Antioquia. La Liga quiere compartir esa alegría con todos sus hinchas, jugadoras técnicos, directivos, que día a día luchan por ver crecer el fútbol antioqueño. Liga Antioqueña de Fútbol, 90 años de ver rodar la pelota. Bueno, sigo saludando en la mesa del debate, la polémica, cirujano del comentario. Qué bonita pinta tiene. Las prendas de Berfid y Berfid, espectaculares, indudablemente. Bueno, muchas cosas para hablar de hoy, de Atlético Nacional. Primer tiempo de seis opciones, de hoy clarísimas, muy superior nacional al conjunto del Bucaramanga. De esos resultados injustos, indudablemente lo que ha ocurrido hoy en el Atalas Gerardón. Pero varias cosas para rescatar. Por ejemplo, una en el banco. Varias veces vimos a Juan Carlos Osorio hablando con Enríquez. Hablaba más con Alexis Enríquez. Cuestiones tácticas, de estrategia, que con el mismo Pompilio Páez llama la atención. Porque una de las alternativas que quiere Osorio más adelante con Alexis es tenerlo como uno de sus asistentes técnicos. Y hoy ya como que comenzó a ensayar. Enríquez estaba de suplente. Estaba de suplente para entrar en la etapa complementaria. Lo otro tiene que ver, perdón, la repotenciación de Candelo, ¿no? Aquí definitivamente en Nacional no van a trabajar vagos, como lo fue en el semestre anterior Candelo, ¿no? Es una transformación total la repotenciación de un jugador que estuvo sobre la izquierda, no sobre la derecha, como casi siempre lo hacía en el primer semestre. Lo de Jarlan Barrera, estamos de acuerdo, Jarlan Barrera. En el ensayo del primer partido contra el Calde de Manizales lo mandó Osorio a una punta, a la punta derecha. No dio resultados, perdido. Y hoy sí, como armador, como en su mejor momento en el Junior de Barranquilla, tranquilamente suelto a la espalda del centro delantero. Equivocación lo de Mafla, indudablemente lo de Mafla. Nunca yo creo en su vida había sido puntero derecho y hoy fue en el primer tiempo puntero derecho, ¿no? Era lateral izquierdo, está bien, póngalo de puntero izquierdo, pero lo puso sobre la punta derecha y estuvo Mafla muy perdido en el primer tiempo. Sin embargo, con esa deficiencia de Mafla y con la deficiencia de Daniel Muñoz, ahora la intención del técnico, sí, por supuesto, veía que Bucaramanga no atacaba así con un hombre. ¿Para qué espero con cuatro hombres a un solo atacante del Bucaramanga? Dejó a tres centrales y sacó a Daniel Muñoz hacia la zona de recuperación. Y Daniel Muñoz se veía que, mi estimado Rafa, no manejaba esa zona de recuperación tan bien como lo hace de lateral derecho. Cosas buenas, en su mayoría, para un atletico nacional frente a un Bucaramanga, también como siempre muy pobre, de regulares presentaciones aquí en el estadio Atanasio Girardot. Y del Medellín, reconfirmamos la contratación de Alexander Quiñones, jugador que pertenece al Medellín, que tuvo una sola actuación, este volante armador que fue de Selección Colombia en el Suramericano, sub-20 del 2015 en Argentina, que fue al Mundial de Nueva Zelandia del 2015 allá en Europa, y que se había ido para México, para Santo Laguna. Pues lo ha traído Medellín, en vez de que participó allá en 17 partidos en México, lo ha traído y es una de las contrataciones para este segundo semestre. Y todavía a la espera de llegar a un acuerdo al 100% con Didier Moreno, mi estimado Rafa. Bueno, muchas gracias, cirujano. Seguimos saludando a nuestros panelistas. Acaba de terminar el juego en el estadio Atanasio Girardot 0-0. Pero, y a esta hora también, el super debate de Teleantioquia lo enlazamos con la voz del Río Grande 900 días en el AM. La gente que sale del Atanasio Girardot, que va para sus casas, pues puede ir escuchando. Y por el celular, los que quieran, a través de la aplicación de muestra de Rafa Gol, lo pueden ver. A ver, don Juan Diego, me gusta esa pinta suya de berfidi, bife. Los hombres elegantes. Para profesionales con estilo como usted. A ver, hable a ver de su fútbol. ¿Cómo viva Nacional? Sí, más gracias, señor director. Un saludo especial para usted, para todos los televidentes. Bueno, creo que hoy ha sido otro de los exámenes para seguir trabajando para Juan Carlos Osorio, con el ser técnico nacional. A ver, yo creo que esto de la rotación que él implanta no es nuevo para nadie. Y la gente de Nacional está acostumbrada a ver esto en un técnico que en el pasado, que ya estuvo y se vio, se notó por cantidad de compromisos donde el técnico, de acuerdo a las circunstancias de juego y características del rival, él potencia a los jugadores. No era raro ver a Candelo. Ese Candelo, por punta derecha, tenía una función. Ahora, por punta izquierda, tiene otra función. Y se le clarifica más el panorama por la pegada que tiene. Y lo logró, logró en algunas oportunidades, rematar al arco de Cristian Vargas en este partido frente al Bucaramanga, demostrando pues también una opción importante allí como un elemento para pegarle de fuera. Nacional tiene lo más importante, la posesión de la pelota. Domina el rival. Falta la finalización, falta la llegada del gol. Eso es lo que le queda al equipo después del partido de Manizales. Y ahora el partido en la ciudad de Medellín frente al Bucaramanga. Hoy, por ejemplo, se evidenció con un Bucaramanga totalmente encerrado. Es que yo creo que hoy Aldair Quintana fue un espectador más del compromiso. Exigido un rematico en el primer tiempo de John Pérez, que salió desviado. Y luego otra jugada del mismo John Pérez, que no logró concretarse Sherman Cárdenas cuando quedaba solo frente al golero de Atlético Nacional. Pare de contar en la primera parte. Y en la segunda ni hablar. Fue total dominio de Atlético Nacional. Lo que se va mostrando lo que quiere el técnico Juan Carlos Osorio, que es tener un equipo de posesión de pelota, de presión continua del rival y sometimiento del mismo, pero falta la definición. Hoy tuvo a los dos goleadores y metió a Barcos y metió a Itubacuchi también, pero infortunadamente no logró entrar a la pelota. Muchas acciones de gol. Muchas acciones. Muchas llegadas al arco del Bucaramanga, pero no se pudo concretar. Así que vienen partidos, vienen compromisos, ajustes que hace el técnico. Viene la Copa Colombia para irle dando salida a otros jugadores también que deben estar dentro de ese proceso del cuadro Atlético Nacional. Creo que por ahí se va logrando el objetivo y va llegando Nacional a ser el equipo que imponga y mantenga y recupere el nivel y el goodwill que ha ganado a nivel internacional. Esperamos también por parte independiente de Medellín mañana frente a Equidad que también rubrique su trabajo. Un equipo que también está reforzando la hinchada que no se desespere, la hinchada que esté tranquila, exigen contrataciones. Después de ver el partido anterior y el nivel de los jugadores, creo que no es para tener demasiada desesperanza. No, no, y le exigen a los técnicos, increpan a don Raúl, increpan a... No, y me parece que por ahí no es tanto. Esperen que vayan pasando los partidos y ahí se van viendo las necesidades. Mañana es otro examen frente a Equidad y creo que por ahí va a ser también otro de esos exámenes para lo que va queriendo Alexis Mendoza con esa institución roja, don Rafa Gómez. A mí no me extraña para nada. Pero lo que sí quiero significar, leño González, es que a mí me parece que hoy el arquero Valdivir Quintana, como dijo Juan Diego, no tuvo trabajo, pero el que fue figura fue el arquero del Bucaramanga. Cristian el Pollo Vargas, que trabajaba en Nacional. Lo vamos a llorar seguramente. Pero acá a Cristian Vargas no le vamos a dar nada, ni siquiera una línea, porque aquí le tenemos bronca a Cristian Vargas. ¿Quién le tiene bronca? Tenemos bronca a Cristian Vargas, pero es uno, oiga, es una bronca enfermiza de toda la vida y es buen arquero, ojo, es buen arquero. Por ahí hasta se ganó la Copa Colombia, si mal no estoy con Nacional. ¿Por qué no te lo llevas para Medellín y acabas el problema? Es un arquerito de pipiripado. Oiga, ¿sí vio? Lo que ocurre es que hoy los remates de Atlético Nacional no tuvieron ni la potencia, ni la dirección, ni la ubicación del balón que se requiere para el gol. Ahora vamos a llorar a Cristian Vargas. Si ustedes lo quieren llorar, llórenlo. Pero si usted le pregunta a la Insada Nacional, ¿a quién queréis? ¿Cuál biblia? ¿A Cristian Vargas o a Quintana? ¿A quién queréis? A Ramás. ¿Cuál sería la respuesta, hombre? Ese es un arquerito de toda la vida. Yo ya sé que no le vas a dar nada a Cristian Vargas. No, es que no es... Oiga, pero... Yo no tengo que darle nada a nadie. Pero tengo un tema más trascendental que ese. Resulta que cuando llegó el señor González al estadio, yo le dije, mira la formación de Nacional. Cristian Mafla, que lo conocimos de lateral izquierdo, está de puntero izquierdo. Está de puntero izquierdo. Pero derecho. Y Bocanegra, que jugó de volante ahora de zaguero central. Bueno, y muchos cambios. Y entonces, dijo el señor González, yo apruebo todo lo que haga el maestro. Espero yo que cuando el maestro se equivoque, usted sí quiera, diga que se... Todo lo que haga el maestro. Diga que se equivocó. Y le entiendo perfectamente lo de Mafla. Quería llenarse de motivos para darse cuenta que con ese no pasa nada. Yo quiero ver cuántos partidos va a volver a jugar Mafla. O de arquero, o de lateral, o de delantero, o de lo que sea. Quería llenarse de motivos, porque él es un hombre ecuánime en sus cosas. Pero... Yo no puedo llegar aquí a Nacional en este momento. Echenme a Mafla. Yo lo quiero ver. ¿Cómo le fue a Mafla? Le habrá dicho el informe. Ni existía siquiera. No existía. Voy a hacer un ensayo con él. Hizo el ensayo. Y se llenó de motivos. Yo quiero ver cuántos partidos más jugará Mafla en algún puesto de Atlético Nacional. Un técnico puede hacer rotación. Lo que no puede hacer un técnico es enloquecerse y enloquecer a los jugadores. Y hay veces que los jugadores se enloquecen. Mire, cuando estaba terminando el primer tiempo, el técnico manda a la mitad de la cancha a Daniel Muñoz. Sí, yo sé que Bucaramanga solamente estaba atacando con un hombre. Pero no puedo mandar a un jugador donde no juega. A la posición donde nunca ha jugado. De volante de contención a un lateral derecho. Eso es enloquecer a un jugador, cambiarle los papeles abruptamente. No sé, ese no es mi problema. Pues qué pena me da con Daniel Muñoz. Pero lo voy a escuchar a usted más adelante quejándose. Qué pena me da con Daniel Muñoz. Si le enloqueció el cambio de puesto, tranquilo Danielito, que allá viene el Ibelton Palacios. Acaba el problema. Contigo Danielito Muñoz. Ay, este loco Muñoz. Ay, no, qué pena con él. Hombre, como un jugador de fútbol, por una circunstancia de partido, palabra muy tuya, y de tus áulicos de la táctica, las circunstancias de partido exigen hacer un cambio táctico. Yo voy al medio. Mucho problema. Mucho problema ese. Pasar de lateral a jugar al medio. No, 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 no. Mucho problema. Hombre, por Dios. No, no, no. Yo aprendí. El poder de perendenga con Carlos Sufri. Yo aprendí, yo aprendí dentro del ABC del fútbol que el mejor técnico es aquel que saca partido de los jugadores poniéndole en la posición en que mejor se desempeñan. Así de sencillo. Hay cosas ahí. Ese ABC tuyo hace rato, hace rato que aparece en el XTZ, esta tora es como el ABC del fútbol. ¿Cuál ABC del fútbol? Un jugador de fútbol. Pregunto yo. Sí. Se va a enloquecer porque le dice el técnico, córrete un poquito más para adelante. Salíme del puesto lateral y te vas allá de volante. Se va a enloquecer por eso. Usted se piensa. Si se enloquece, si se enloquece, no merece estar enloquecer. Hay que llevarlo al homo de bello. Indudablemente que hoy el fracaso, dentro de tantas cosas positivas. Aquí no hay fracaso. El fracaso de mafla. Mafla de punta. El derecho fue un fracaso. Realmente, hermano. Fue un fracaso. ¿Qué pena, pero no me pareció? Ay, velozado. Lo de fracaso ya. Tanto así. Déjeme hablar. Déjeme hablar de ese jugador. Estoy hablando, señor. Estoy hablando. Estoy hablando. Rafa, me dio la palabra. Estoy hablando la palabra. A ver, termine. Tanto así que González dice, hoy se llenó de motivos el técnico para decir, no me sirve el Atlético Nacional. O sea, que sí es un fracaso. No sirve para nada. Se tiene que ir. Pero, Lucio. Ahora hay que aguantarlo porque hay un contrato de por medio. Sí, exacto. Perfecto, Lucio. Pero lo que sí no hay derecho es que él, en un partido oficial, lo ponga para llenarse de motivos. Para eso son las unidades de entrenamiento. Y las unidades de entrenamiento, mafla, no me sirve de puntero derecho. Eso es zurdo. Siempre sí, lateral izquierdo. No me sirve por el otro lado y menos de puntero derecho. Lo que pasa es que él es justo. Y él no puede llegar a decirle a un tío. Y él no va. Pero, Lucio. Les advierto, además le va a decir, oíste, que vos sos muy malo. Y a usted le parece justo con Gianluca Rivera, que es el puntero de derecho nacional. Que se aguante. Que ni siquiera. Que se aguante. Ni siquiera el suplente podría improvisar con Rivera. Jugará el próximo miércoles ante Santa Fe. Es que en Nacional todos tienen que saber que no hay titulares ni suplentes. Y eso no está en el ABC del fútbol. Ya. Pero con el señor Osorio, sí está en su ABC. Yo le digo una cosa. El único equipo en el mundo donde todos son titulares y no hay suplentes es en el de Rafa Gol. De resto, olvides, hermano. Titulares y suplentes. O si no vea el Real, o si no vea a Boca, vea a River, si no vea a Barcelona, vea a cualquier equipo de Inglaterra. Siempre usted verá. Oiga, pero, ¿cómo le parece? Domingo, miércoles, feriado, sábado. ¿Cómo le parece lo que acaba de decir el señor González? Que el señor Osorio, Juan Carlos, se llena de motivos con un jugador como Mafla. Citando ese caso puntual. Se llena de motivos, claro, para sacarlo del equipo porque lo puse en una posición donde, mamita, hermano, ahí quedó grave. Ahí es como decirle, no juegas más, porque a él lo tiene que evaluar. Esa es la posición en que juega el lateral izquierdo. Pero si él lo pone puntero, ¿cómo lo va a evaluar? ¿Cómo va a evaluar el rendimiento de Mafla si lo pone en una posición diferente? Lo quiere sacar del equipo así de sencillo. Por eso es que lo quiere sacar del equipo. Y cuando lo saque va a decirle, hermano, vos de lateral no has dado pie con bola. Entre dos cosas, yo no sé qué carajos hace Mafla en Nacional. Yo no puedo entender qué diablos hace Mafla en Nacional. Muy malo. Vos de Nacional no has dado pie con bola. Primer punto. Pero te voy a dar un chancecito a ver qué tenés. Así, pero... Ah, listo. Mandándolo a la guerra en una posición en que juega. Claro, claro. Eso es injusto. Y si Mafla es Berraquito hubiera respondido. Páselo ahí cerquita, páselo de volante recuperador. Volante mixto. Le doy la palabra a Juan Diego. Sí, gracias señor director. Usted lo está viendo como si hubiese sido un crematorio para... Es un guerrazo. Es un guerrazo. No, le está dando de acuerdo a características del rival y condiciones del jugador. Porque es que no podemos hablar de que Mafla sea tan mal. Sí, no le ha ido bien como lateral. Ha rendido muy poco, pero en ataque, en muchos partidos tuvo su importancia, su nivel de importancia. Entonces cambia Candelo, Candelo fue más superior y ahora lo ubica como punta por derecha. Y le ubica el perfil para que busque también el remate o maniobre con su pierna izquierda. De pronto una posibilidad de toque conjunto por dentro. O sea, yo no creo que sea crematorio. Y qué pena, pero ahí no es guerrazo. Eso, le quiero preguntar a la Losa. Lo mandó y le propuso. Señor, juegue en esa posición. Bueno, a Mafla... Y puede que el técnico tenga otra evaluación de él. A Mafla ya lo hemos visto jugar. No, hasta ahora no ha pasado nada con él. Hoy es como delantero. Hoy es como delantero, señor Velosa. ¿El señor cumple o no cumple? No, pero para nada, para nada. Fue realmente lamentable la presentación de Mafla. Entonces no, para usted, señor González. Hace ratos que debiera estar en su Bucaramanga, en sus Patriotas, en su Nguilita. No es jugador para Atlético Nacional. No, no, eso es un guerrazo con el pobre jugador. Si lo quieren sacar, échenlo, pero no lo pongan en esas. Es como si Rafa me dice a mí, ¡relate! El charrua relata muy bien, Rafa, gol, ni se diga. Pero yo tal vez no soy capaz de narrar como narran ellos. ¿Cuándo lo has hecho? A ver, dale. Ustedes recuerdan muchas transmisiones que decíamos... Decíamos que ya los plazos estaban vencidos para este jugador. Vencidos hace mucho rato. No sé qué hace todavía en Atlético Nacional. Pero lo estaba defendiendo ahorita. Pero lo estaba defendiendo. Ahora lo estaba defendiendo. Es que ustedes lo están tirando al crematorio, pero por el partido de hoy. Osorio. ¿Pero por qué? Porque lo ubicaba el crematorio. Es que el crematorio fue el técnico. Acá somos nosotros. Estamos hablando de que si debería estar o no el nacional. Al fin sí o al fin no. Señor Osorio. Señor Gordito nunca se compromete. Pero estamos hablando de hoy, del partido de hoy. Es que a Mazla ya lo conocemos. No pasa nada. Y como hoy lo colocaron... Menos. A ver si de pronto sí, parece que no da pie con bola. Osorio, si le toca narrar, usted como profesional tiene que narrar. No es que deba. Sería un desastre. Sería un desastre. Si me toca, lo hago. Pero no es mi fuerte. A mí una vez me agarraron un par de bellezas de la radio. Te vas para el comerino porque tu comentario no me sirve. Hice el mejor comerino que he hecho en mi vida. Ni si todavía no lo he podido olvidar. Todavía no lo he podido olvidar. Porque es el deber de uno. Cuando te mandan y te quieren echar. Y te mandan para otro lado, tenés que romperla. Entonces a Mazla lo quieren echar. A Mazla lo quieren echar. Claro, claro que hay que echarlo. Oiga pues, si lo hubieran echado, no le hubieran dado continuidad. Mire, la gente no sabe esto, pero Osorio tuvo que relatar partidos. Una vez que fuimos a Uruguay, no nos salió casi la transmisión. Y Osorio tuvo que narrar del televisor. Excelente. Luciano ha narrado varias veces. Y le tocó hasta narrar un gol de Mosquera. ¿Se acuerdan del que era el Medellín? Y así de Luis Fernando Mosquera. Luis Fernando Mosquera. Y narró el gol. Que no lo quería para nada. Entonces aquí tenemos profesionales. El Mazla de la época. Ese era el Mazla de ese entonces. Porque nunca le ha faltado un jugadorcito de pipiripao que medra, que medre. Y los técnicos como que no lo quieren echar y lo ponen de puntero. Insisten con... Eso ha sido constante en la historia nacional. Jugadorcitos de poca monta que ahí han estado medrando toda la vida. Ahora, al final de cuentas, como con Osorio todo es rotación. O sea, hoy jugó Mazla. ¿Cuándo volverá a jugar? ¡Nunca! La posta y ya regresamos. Permiso. Ya vuelve el Super Debate. Por Telia Antioquia, TV en grande. Porque nos mueve el amor y la familia respetando la vida. Porque somos gente esforzada y emprendedora con esperanza. Porque enfrentamos la adversidad con optimismo siendo solidarios. Porque nuestra voluntad es inquebrantable. Unidos en el respeto y la tolerancia. Ellos somos todos en paz. Consejos de Educación Financiera. Número 1. Cuide su dinero. Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa. Una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Fogacop.com.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co. En tus presentaciones favoritas. Entero Post Light. Antójate de todo lo bueno de nuestro campo. Colanta sabe más. Sabe a campo. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín. La Universidad de Sabaneta te ofrece programas universitarios con flexibilidad horaria para que seas profesional estudiando en modalidad diurna, nocturna y fin de semana. Unisabaneta te posibilita el ingreso, la permanencia y la graduación en programas de educación superior. Unisabaneta, aquí hay una oportunidad. Matricúlate ya. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia, TV en Grande. Y a esta hora seguimos en el Superdebate y nos refrescamos nada más ni nada menos con el yogur de colanta. El yogur es leg con cereal y arándanos de colanta. Es súper delicioso. A mi señora le encanta, a mis niños también. Y es ideal para guardar la forma. ¿Y qué tal el yogur, Diego? Ya acabé con él. Rico en proteínas, bajo en grasa. Es lo máximo. Y ni qué decir del Super Boon. Yogur con cereal. Ideal para el desayuno, para la noche y cualquier hora del día. Y a mí me encanta el nuevo yogur búfala de colanta. Rico en proteínas, cremosito, muy delicioso. Y yo prefiero el yogur tradicional de colanta, con trozos de fruta y agradable sabor. Bueno, no olvide, colanta, sabe más. Delicioso este yogur, me encanta. Bueno, seguimos hablando ya del partido. ¿Quién pudo ser la figura hoy del juego? No hubo goles. Pero, ¿a quién destaca usted de Nacional, Luciano? Pues, Gerson Candelo hizo un gran primer tiempo. Cepelini es un hombre que le va a pelear la titular a cualquiera. Y yo creo que por ahí, por ese par de jugadores, por ese par de artistas del Nacional, puede estar la figura de la cancha. Gerson Candelo necesitaba que llegara su mentor. Es que Juan Carlos lo está buscando desde hace siglos a Candelo en Nacional. Ya lo tenés. Ya Candelo tiene que demostrarle también. Mejor dicho, todo el que juegue en Nacional tiene que demostrar que es capaz con esa camiseta. Sí, la figura habría que buscarla de mitad de cancha hacia arriba porque el Bucaramanga poco exigió. Montó fue una muralla, vino Hernán Torres con cinco volantes, solamente dejó un punta a Carlos Ibargüen. De resto fueron puros volantes, parecía la Fórmula 1 y por eso Nacional trató de equilibrar allí también. Pero le ganó en individualidades Nacional la mitad al equipo de Atlético Bucaramanga. Y sobre todo porque hoy Gerson Candelo se convenció que él es buen jugador, que es un hombre de tranco largo, que desequilibra y que puede llegar a posición de gol. Por fin volvimos a ver el Gerson Candelo cuando estaba en el Deportivo Cali, antes de irse para México. Muy bien Candelo, la gran figura de esta noche. Y para mí segundo fue Jarlan Barrera. Jarlan Barrera llegó con unos kilitos de más, no jugó casi, no jugó ni dos partidos allá en Rosario Central. Y llegó, lo están puliendo, lo retiraron de la esquina como en el partido de Manizales. Y por el centro fue segundo mejor partido hoy, segundo mejor jugador hoy con Nacional. Yo sí quiero decir algo, es referente al de Candelo. Ese Candelo jugó hoy como punta por izquierda. No ha sido posición que él conozca. Y de pronto hizo un buen compromiso, cumpliendo los requerimientos del técnico. No podemos decir que el Candelo pasado, que el Candelo pasado jugaba de punta por derecha. Y no tenía tanta claridad como la tuvo hoy. Pero la figura hay que encontrarla, buscarla por los lados de los volantes. Zeppelini, Jarlan Barrera, jugadores que creo que por ahí ganaron protagonismo de acuerdo a las llegadas en sorpresa. Que el sistema requiere de volantes que estén pisando área. Y en eso Zeppelini y Jarlan Barrera fueron importantes en el partido de hoy. Sí, pero yo creo, Rafa, que también yo creo que vamos a tener que hacer debates en radio también. Porque yo creo que va a ser frecuente hablar de la falta de gol de los delanteros. Barcos no marca, Cuchi hoy jugó y tampoco marcó. Mire que Nacional tiene un gol. Nacional tiene tres puntos y un solo gol. ¿Y quién lo hizo? Un volante, Zeppelini. Así que eso también entraría en el análisis. Pero como el señor González no toca al ídolo, no toca al técnico extragaláctico, que es el señor Juan Carlos Zolli. Esa es culpa de él que no metan goles los delanteros. Esa es culpa de él, que los delanteros no metan goles. Hoy la fabricaron todas. Porque puede ser el sistema. Porque es que ese es el problema. Osorio no va ni a cabecear, ni a pegar la puntada final, ni a rematar. Osorio plantea, los jugadores le entienden o no le entienden. Entonces no le están entendiendo. No, 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 pero es que hoy no se metió gol, no por falta de trabajo, fue problema de unos delanteros que no fueron capaces de meterla. Porque se crearon todas las opciones. O sea, que eso sí es trabajo del técnico. Crear opciones, que no se metió, ya ahí entra el jugador, que individualmente no es capaz de definir. Una cosa es crear y otra cosa es definir. Otra cosa es buscar el protagonismo en el último tercio del terreno de juego. Es que si Nacional tuvo la pelota, es que fue 70-30. Ese fue el balance de la posición de la pelota. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se sigue cumpliendo con el ítem de posición de balón, que es importantísimo en el esquema de Osorio. Y la creación, la ejecución, la elaboración de jugadas en el área rival, que fueron continuas. Pero no llegó el gol. No llegó el gol, porque es muy difícil para el técnico hacerlo. Oígame, y el tema también de Cuchi, hay que hacerle un seguimiento a Cuchi, ¿no? El goleador en la primera vez con gimnasia esgrima. Hoy realmente no descrestó, no marcó una diferencia impresionante. Llevo un partido, hombre. Por eso, hay que hacerle un seguimiento. ¿Qué tan raro, no? Hay que hacerle un seguimiento. Los que llegan a Medina están 40 años, los canteranos están 40 años. Pero el que acaba de llegar a Nacional, ya no sirve. No le escuché, no le escuché en la transmisión de Radio González, ni un solo aplauso para Cuchi. Ni para Boca Negra. Ni para Cuchi, no. Ni para el de Irquintana. Ni para mucha gente. No, pero usted aplaudió a Candelo, y aplaudió a Harlan, y a varios. A Cuchi, nada. Nada. Pasó también desapercibido don Cuchi, que era el seguimiento, y ojalá triunfe en el fútbol colombiano. Ojalá triunfe. Pero me tiene aterrado, como está de conformista el señor González. No quiere criticar a nadie, que hay que esperar a Cuchi. Y antes decía, el que llegue a Nacional desde el primer partido, lo rajo si toca. Pero yo sí le vi a Cuchi cositas interesantes. Vi un delantero con movilidad, tratando de juntarse con los compañeros. Yo le vi cositas. Ah, ya lo van a juzgar. Ya van a decir que Cuchi es muy malo. El partido de hoy lo estamos juzgando. Porque juega en Nacional, y es muy malo. Hoy no le fue bien. El escuadro... No quiere decir que sea malo. Hoy no le fue bien, no solamente al, sino a todo el equipo Atlético Nacional. Porque tenían que ganar ese partido. Claro, tenían que ganar. Tenían que ganarlo. Entonces, no solamente, escuche, son todos. Se destacará a Candelo, Harlan, pero en global todo el equipo hoy es el perdedor de... Porque para mí es una pérdida no ganarle esa cosa que llaman Bucaramanga. No, respete. Se llaman Bucaramanga. Es un equipo. No, 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 no. Eso no es nada. Es un equipo. Por eso empató. No, no. Estás peor que el uruguayo con Perú. Más grave, oiga, más grave todavía, Nacional, un equipazo como lo tiene Juan Carlos Osorio y un tecnicazo y no ganarle al que el señor acaba de minimizar. Gravísimo. De despotricar, de acabar. Gravísimo. El Atlético Bucaramanga. Como era una cosa el equipo que vimos aquí ocho días contra el Medellín. Pero él le ganó a Junior. Él le ganó a Junior. Ese equipito que vos dijiste, porque Medellín según eso no le ganó a nadie. Una lágrima. Hoy le gana a Junior. Una lágrima, como decía Cuello, era una lágrima. Ah, era. Y Bucaramanga es otra lágrima. O me van a pintar, pues, al Real Madrid. Hoy vestido de Madrid. Pero a esas lágrimas hay que ganarles. Porque si no le ganas a esos equipos, puedes quedar por fuera o clasificarlo. Ese es el equipo de estos. Eso es lo que Nacional sabe hacer. Ganar a los grandes e igualarse con los chicos. Ese es el problema histórico de nuestro equipo. Grande ante los grandes, los pasamos por encima. Y cuando jugamos con un chico, nos igualamos con ellos. Y dejamos que se lleven un puto latazo, Gerardo. Como hoy. Así de simplecito es. Te aseguro que Juan Carlos Osorio hoy... Gordito. Juan Carlos Osorio hoy debe estar bien preocupado porque le aseguro que no le gustó el funcionamiento del equipo. Pero al señor González le gusta todo lo que pase. Está preocupado. Es que lo del Bucaramanga hoy es un examen. Mientras no gane, se preocupa cualquiera. Menos vos. Bueno, yo respeto la posición de Luciano. Pero lo del Bucaramanga hoy es para pensar. Porque es que es un equipo que vino a encerrarse en la Nacional. Y no lo dejó definir, no lo dejó finalizar. Entonces esto requiere un trabajo para a futuro. Seguro que no vengan los demás equipos a copiar lo que ha hecho Bucaramanga hoy. Y plantearse de la misma manera para mantener su arco en cero. Entonces se le complican los partidos. Y qué hay que hacer para meter goles, hombre. Explicanos vos que estás como tan sabio. Exactamente. Eso es lo que... Se te pegó la Osorio. Esa es la pregunta. Los máximos tácticos. Explicanos vos qué hacemos para meter goles. Esa es la pregunta. ¿Qué hay que hacer para poder definir? Para poder resolver tantas opciones de gol que tuvo Nacional en este partido. Esa es la pregunta, Luciano. No, simplemente decía eso porque es que estos equipos que se encierran tanto atrás y se complican tanto, ponen a pensar a futuro cómo se puede complicar. He visto ese partido de Nacional 80 mil veces. Inclusive habitualmente los perdemos. ¿Lo ganan en el tercer tiempo o qué? Habitualmente los perdemos. Sí, habitualmente los perdemos. Pero ya este se empató. 90 minutos. ¿Ya hay una ganancia entonces? 90% porque no fue ni 70 ni 80. Fue 90% de posesión de la pelota. Y le doy 10 a un pase que le hicieron por allá al Sherman que lógicamente no llegó. ¿Cómo no podía llegar? Entonces, habitualmente los perdemos. Hoy no los perdimos. Pero bueno, entonces ya Nacional es un desastre porque no le metió 80 goles a Bucaramanga. No, el desastre lo dice usted. No, eso lo está pintando vos. Hay que mirarlo. Eso lo está pintando vos. No, no, estoy diciendo que Nacional es un desastre. Y en ningún momento he mencionado esa palabra o en algún instante he dicho que Nacional es un desastre hoy. No. Cuando uno tiene 70-30 de posesión de pelota, quiere decir que usted dominó el compromiso, que tuvo el balón. Y que se cumplió el objetivo de tener el balón en el área del Atlético Bucaramanga. Que se encerró el Bucaramanga. Que cuidó su barco. ¿Por qué no definió Nacional? Esa es la pregunta. ¿Por qué no encontró el camino Atlético Nacional después de tener tanto tiempo la pelota? Bueno, pues vamos a ver cómo sigue la cosa. Pero ya Cuchi es malo, Nacional no le hace un gol a nadie. El desastre pues. Comenzó el apocalipsis entre el escuadrón rojo porque Nacional no le ganó a Bucaramanga 40-0. Apocalipsis para Nacional, bueno, ustedes pueden pensar lo que les dé la gana. Al final de cuentas, por lo que ustedes piden de Nacional, como que no nos da mucho escozor. No, pero es que estamos analizando el partido de hoy. Y en el partido de hoy ya participó Cuchi. Y realmente a mí no me descritó Cuchi, no me llamó la atención Cuchi. No tiene tampoco el biotipo. Claro que uno recordará a Galván que Galván tampoco era de gran biotipo y fue un supergoleador. Pero realmente no fue ese jugador que uno estaba esperando para haberlo contratado con tantas campanillas que se trajo desde territorio argentino, desde Mendoza. Fue un equipo de segunda edición como Gimnasia y Esgrima de Mendoza. De todas maneras, por supuesto, esperemoslo, pero hoy analizando este compromiso... Pero es brillante cuesta que no ha jugado sino un partido la semana pasada. Esos son brillantes. Pero si fue la figura... El Mambo Díaz es lo máximo. Esos sí son brillantes. Después, este pobre muchacho acaba de llegar y ala, no me descritó, es muy malo. Oiga, pero usted no ha podido dormir desde que Alexis Mendoza puso a Mambo Díaz. No ha podido dormir. Dormir. Es un gran jugador. ¿Y por qué no puedo dormir? Y eso sí, por un partido, el señor... Ah, no, por un partido no. El Mambo Díaz terminó también jugando en el torno pasado. ¿Y por qué me va a quitar el sueño en Medellín a mí? No, porque el gordito habla bien del Mambo Díaz. Usted se enoja. Veloz habla bien del Mambo Díaz se enoja. Lo que pasa es que hago la comparación. Ala, viene Perico Díaz para... Ese es un jugadorazo. Hoy no me gusta... Ala, no me gusta Cuchi. Bueno, tiene derecho a que no le guste Cuchi, hermano. Pero es que eso se esperaba de usted, ¿verdad? Pero es que... No se esperaba otra cosa. Es que los jugadores... No, no, no. Qué pena, pero es que los jugadores se miden por actuaciones. Cuchi puede ser de la B, de la H, pero aquí tiene que venir a rendir. Bueno, vamos a hacer esta pausa comercial y ya regresamos al Superdrate porque ya tenemos las notas desde el estadio, Atanasio Viral. La pausa la lanzamos a nombre de DirecTV, que te trae una promoción que lo tiene todo. Compra hoy el plan oro con el 30% de descuento. Y además también tenemos el plan premium para que te lleves tu premio extra. Y DirecTV es la única que transmite la Copa Sudamericana y en HD. Descubre el mejor plan de DirecTV, llama allá al 6052-630, el teléfono de DirecTV en Medellín. ¡Ya qué belleza! Y DirecTV Go totalmente gratis. Y además, si usted compra el plan, mire, le están entregando nada más ni nada menos que totalmente gratis. Este video bin, video bin, para las personas que llamen 605-2630 de Medellín, se llevan gratis este video bin para que lo pongan en la sala, para que lo pongan en cualquier lugar, pantalla gigante. En Italia, el mejor taco del mundo. Aramid, calidad en bolas de billar. Info, 444-3311, Medellín. Bueno, y se han visto que aquí en el Superdebate todo lo ponemos de moda. Por eso había que vestirnos con marcas dignas de nuestro estilo. Estilo único, diferente y con personalidad. Como las prendas de Everfit. Y Everfit, como siempre, están marcando la diferencia. Everfit y Bfit, la experiencia no se improvisa. Sí, señor. Ahí están las prendas de Everfit para profesionales con estilo. Y estamos también con Funcron, porque en Funcron tenemos el servicio para todos. De corte, estampación, sublimación, vinilo, textil y muchos más. Desarrolla tu margaz. Estampar campañas publicitarias o políticas. Llámanos. Funcron, 16 años estampando tus ideas. Síguenos en Instagram como estampados-funcron. Ya vuelve el Superdebate por Telia Antioquia, TV en grande. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643-2005. Lotería de Medellín. Medellín. Río Soluciones Inmobiliarias. 503-1578. El lugar donde quieres estar. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Cotransmede, servicio de taxis las 24 horas, 265-6565. Su móvil seguro, 265-6565. Con las mejores garantías de seguridad y confianza, 265-6565. Cotransmede. Colechones EgoPlex. 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 Teléfono 260-4021. EgoPlex. Número 2. Adquiera créditos responsablemente. En Cotrafa encontrará el apoyo que necesita. Cotrafa.com.co. Pilar Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643-2005. Lotería de Medellín. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia. TV en grande. Proseguimos en el Superdebate. A ver Don Elkin, la boya, el charrúa Cuello Núñez en el Atanasio. Ya terminó el partido. ¿Cómo vieron la actuación de Nacional? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafa Gol? El saludo muy cordial para ustedes, para todos los compañeros televidentes de Antioquia, Colombia y el mundo. A esta hora en vivo, desde el estadio Atanasio Girardot, donde más de 26 mil hinchas de corazón vieron a Atlético Nacional empatar. Se jugó bien en el trámite, pero lo más importante de un juego son los goles. Y eso le faltó al equipo Atlético Nacional, Harlan Barrera, Gerson Candelo. Se cansaron de generar opciones de gol para el equipo verdolaga. Infortunadamente el balón no se metió. Y del visitante que atacó poco, tuvo una figura como en la vida. Quien hizo parte durante muchos años con Atlético Nacional, el Pollito Vargas, fue la figura del equipo humangues, mi estimado Charro. Fue una lágrima, Bucaramanga. Buenas noches a toda la gente de Rafa Gol y a los que están observando Teleantioquia. La verdad fue una lágrima, no jugó nada Bucaramanga. Vino solamente a defenderse y a llevarse el punto y lo logró. Nacional fue muy superior, no supo llegar al gol. Su majestad el gol faltó esta noche en el Atanasio Girardot. Barcos tuvo oportunidad, Harlan Barrera tuvo oportunidad. La verdad, varios tuvieron oportunidades, pero lamentablemente la pelota no entró. La última de Barcos pasa muy cerca del palo y todos gritaron gol aquí en el Atanasio Girardot. Mire, hablando con el hincha de corazón, que seguramente hay posibilidad de verlos, mi estimado Charro. La gente sale tranquila, porque es que hay diferentes formas de empatar en el fútbol. Claro, queda la tristeza de no haberle ganado a un rival que, como dice usted, solamente vino a defenderse. Pero Nacional puso todo en la cancha. Puso todo, jugó bien, jugó inclusive con velocidad, cosa que no se veía en otros equipos de Nacional. Pero lamentablemente faltó el gol. Y el 0 a 0 terminó siendo el factor importante para que Bucaramanga se lleve lo que vino a buscar. Daré el punto. Aquí desde el estadio Atanasio Girardot con el charrúa Andrés Cuello Núñez, quien narró el segundo tiempo por la voz del Río Grande 910 AM. Nos despedimos. Que sigan allá los muchachos. Que sigan adelante ustedes ahí, muchachos. Gran abrazo. Bueno, muy bien, Adonel, quien lavó al charrúa Cuello Núñez. Realmente, lo del Bucaramanga hoy, lamentable, no fue lo que se esperaba, pero peor Nacional, que no fue capaz de ganarle. Tenemos los resultados de la jornada de la tabla de posiciones. La próxima fecha, todos los datos de la jornada con el hombre del termómetro. Carlos Alberto Arbelay, buenas noches, Arbel. Buenas noches, Rafa Julián, presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la segunda fecha del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estadios del país, la principal en Medellín, don Luciano. Esta noche con 26.832 espectadores. Segunda en Bogotá, con 11.732. La tercera en Cali, con 10.125 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Bueno, vamos ya de una vez con los resultados de la segunda fecha. Don Secaldas, no, estos no son los resultados. Vamos primero con los resultados, compañeros. Los resultados de la segunda fecha del campeonato colombiano, que comenzó desde el día viernes con el partido entre Envigado y El Paso, donde empataron uno por uno el pasado viernes. Los otros resultados, Unión Magdalena, cero el sábado, contra el equipo Atlético Huila, cero. También Cúcuta, uno, Santa Fe, cero. Cali, cuatro, Jaguares, cero. Tolima, cero. América, uno. Los otros resultados de la segunda fecha del campeonato colombiano, Petrolera, dos, partido de esta tarde. Río Negro, Águilas, dos. También Millonarios, uno, Don Secaldas, cero. Patriotas, le empató dos por dos. Ahora sí, vamos con los resultados. Alianza Petrolera, dos. Río Negro, dos. Millonarios, uno. Don Secaldas, cero. Patriotas, dos. Junior, cero. Nacional, cero. Bucaramanga, cero. Y mañana el partido entre Equidad y Medellín. La tabla quedó así. Primero Cali, seis. Segundo Cúcuta, seis. Tercero América, seis. Cuarto Envigado, cuatro. Quinto Huila, cuatro. Sexto Nacional, cuatro. Séptimo Medellín, tres. Octavo Millonarios, tres. Noveno para Patriotas, tres. Diez para Junior, con tres. En la casilla, once. Jaguares, tres. El doce, Pasto, dos. El trece, Petrolera, uno. Catorce, Bucaramanga, uno. La casilla, quince para Santa Fe, con uno. Puesto dieciséis, para Magdalena, uno. En la casilla, diecisiete. Río Negro, Águilas, uno. Y sin punto está la equidad, Once Caldas y Tolima. Y la próxima fecha del campeonato colombiano. América enfrenta a Patriota. Río Negro se mide a Tolima. Envigado enfrenta a Cúcuta. Bucaramanga será rival de Millonarios. La equidad enfrenta a Magdalena. Y los partidos de la fecha número tres. Once Caldas contra Pasto. Guilada enfrenta al Cali. Jaguares se mide a Nacional. Será el próximo sábado a las cinco de la tarde. Señal abierta de televisión para el país. Santa Fe contra el equipo de Alianza Petrolera. Y Medellín el próximo domingo. También el precioso horario a las siete y cuarenta y cinco. Señal cerrada. Enfrentando a Junior. Es todo. Rafa Gol Linares. Bueno, muy bien, don Carlos Alberto Arbelaz. Ahí está, entonces, la próxima jornada, tomando ruta el campeonato. Y esperamos, entonces, que nos tocó el hermoso horario. De las siete y cuarenta y cinco. Se la montaron a los equipos de Antioquia, a la de Mayor, a Nacional y a Medellín. Y a los otros equipos que, al final del partido, los hinchas de corazón hablaron así. Y con Don Elkin, la voz. Señoras y señores, vamos a entrevistar a los hinchas de corazón, hinchas verdolagas. Y estas camisillas de mujer, cortesía a Funcron, para todas esas nacionalistas. Hinchas de corazón, ¿qué pasó con Atlético Nacional, señor? Primero, ¿qué pasó con el verde? Buenas impresiones, muy buen primer tiempo. La pelota no entró, la voz, pero yo creo que hay buena presentación de Nacional. Levar una cuchilla de Feitar la próxima vez. ¿Opinión? Figura el arquero Vargas. Salió figura hoy. Me gustó mucho lo de Candelo. Y hay buenas impresiones con este Nacional. Se lo ganó, señorita hermosa. Esta camisilla cortesía a Funcron, ¿le gustó Nacional? Sí, bastante. A pesar del empate. Me parece que quieren hacer el gol ahí dentro del arco. Hay que pegar más de afuera. Estuvimos muchas. Ellos hacen parte del pueblo Verdolaga, barra de Atlético Nacional, una barra en familia que van a fútbol a la Tribuna Norte. ¿Qué es la ciclada Verdolaga? La ciclada Verdolaga es un evento en el cual conmemoramos la obtención de las Libertadores. Y lo hacemos cada año y esta será nuestra cuarta versión. Será este domingo 28 de julio. Salida a las 9 de la mañana con encuentro desde las 8. Tendremos a las Libertadores, a Nacho y tendremos Rifas por allá. Qué maravilla. ¿Y la inscripción cómo es? No, es un evento gratuito, sin previa inscripción en la estación Estadio desde las 8 de la mañana. Este domingo 28 de julio. ¿Cuánta gente espera? Esperamos mil o más. Más de mil personas. Más de mil personas. Ahí está el logo de la ciclada de Verdolaga. Mamacita, invite la gente. Allá los esperamos a todos. Si no tienen bicicleta, también pueden ir en patines. Espero que nos acompañen ese día. Que Dios la bendiga. A usted. ¿Me voy a dar un besito? Claro. Uy, joven. Tranquilo, no hay problema. Lo estaré invitando a cine. Joven, nos vemos en cine. Vea, le voy a entregar a usted, señora bonita, esta camisilla cortesía Funcron para que se la ponga Verdolaga. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a usted también, venga para acá. ¿Le gustó Nacional? Sí, jugó muy bien. Jugaron muy bien. Jugaron bien, a pesar del empate. Mire, le entrego la... ¿Por qué no se pone la camisilla de Funcron? Ya, póngasela, póngasela. Quedó bonita. Póngasela, señora. Oiga, ¿el partido qué? Muy bueno, ¿no? Hay que confiar en el profe porque vamos a ser campeón. Campeones, vea, le entrego esta camisilla cortesía a Funcron. Usted me hace el favor y se la pone que necesita una modelo bien hermosa. Uy, no, oiga, pero qué modelo. ¿Cómo, cómo? ¿Hay que ayudarle o qué? No, Jackie, tampoco. Vaya describiendo cómo se la pone. Y ya voy a saludar aquí al niño. Oiga, le quedó bonita. Oiga, se le ve ese corazón verdolaga hermoso. Sí. Haga así, hincha del corazón. Hinga del corazón. Qué, ave María, qué corazón. Oiga, ¿a usted le gustó el partido, amiguito? Sí. ¿A pesar del empate? A pesar del empate. ¿Se jugó bien? Sí. ¿Usted cómo se llama? Cristóbal. ¿Soltero, casado, separado? Eh, ninguna. Ninguna, muy bien. ¿Y a usted le gustó Nacional? Sí, señor. ¿Por qué? Pues porque tocaron bien la pelota, pero faltó el gol. Vea, le presento una amiga. ¿Usted cómo se llama? Antonia Díaz. Vea, le presento un amigo. Salúdela. Mucho gusto, Samuel. Un besito. Un besito. Señorita bonita, le entrego esta camisilla, cortesía Funcron. Usted es hincha de Nacional. A ver, yo veo, se ve bonito ese pecho de hincha de corazón. ¿Le gustó el partido? Excelente, muy bien. ¿Por qué? Tenemos un buen equipo y tuvimos muchas opciones de meter gol, pero así nos tocó. Señoras y señores, nuestras dos voces comerciales de Rafa Gol. Vea, el 88 aquí, las voces comerciales de Rafa Gol. Aquí termino con ustedes, con los hinchas de corazón. John Pym, decile a Rafa Gol que siga. Seguí allá, Rafa Gol. Él es Pum Pym. Verdo Lagas, un aplauso para ustedes. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Muy bien, don Elkin. La voz del estadio de Atanasio Virardot. Vamos a hacer el sorteo de entre las personas que llamaron. Mientras, a ver si podemos salir nuevamente con la figura de la cancha. Luciano, un número del 1 al 245. El número 45 corresponde a Lina Acevedo, barrio Barbosa. Seis personas ven en el programa, cuatro hombres y dos mujeres. Gustavo. El número 22. ¿Y qué? 22. El número 22 para Socorro Jaramillo, en el barrio La Floresta. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. 99. El número 99 corresponde a Yolanda Torres, en el barrio Prado de Medellín. Tres personas ven en el programa, dos hombres y una mujer. El 122, Rafa. El 122 para Gilberto Murillo, en Palmas, en Medellín. Tres personas ven en el programa, dos hombres, una mujer. Vamos a la Atanasio, a ver, don Elkin, la voz, la figura de la cancha. A ver, Elkin. Bueno, parece que hay problemas con la señal desde el estadio de Atanasio Virardot. Bueno, cerramos con vitrina, Luciano. Vitrina para Sergio Gutiérrez, en Buenos Aires. Y para toda la gente de Itagüí y de Itagüí Estéreo, donde está nuestro amigo el gurú del sabor. Gonzalo Mejía y también Arnulfo Rodríguez, en Itagüí, al igual que Yesid García. Jorge Enrique Vélez, Leo Mario Bedoya, Manuel Moreno y Carlos Duque, en Bogotá. Juan David González, Joan Sebastián Bustos, en Bogotá. Erick Herrera, en Cartagena. Y Néstor Belandia, que está pasando vacaciones en San Andrés. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Si Dios lo permite, entonces, el próximo unido estaremos acá. Feliz noche para todos. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios le bendiga. Permiso. Gracias. 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 Gracias.